Residente estrena sesión con Visa Rap, en esta sesión le mandan rafagazo a J Balvin, acaba de temblar la tierra y esto yo no lo puedo hacer solo, es por esto que yo te invito a ti a que hagamos un análisis profundo del siguiente caso. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al análisis profundo de Jadon Allier, contenido exclusivo de LaLata.net, recuerde el podcast de Jadon Allier se pasa por el canal oficial de LaLata Radio, el link está en la descripción, suscríbase a nuestro canal principal LaLata Radio para que disfrute del podcast de Jadon Allier, ahí le dejo un podcast hablando de esta situación de Balvin y Residente, así que suscríbanse y vayan al canal. No voy a hablar mucho, voy a reaccionar rápido, vamos a ver qué fue lo que trajo el barco, Balvin, le tiraron. Vamos a ver qué es lo que dice Residente, Visa Rap Music Session número 49, esto nadie se lo esperaba, vamos a ver qué es lo que dice. Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano va a hablar. Me gusta la melodía como inicia, suena clásica, típica de Residente, desde que tú escuches esa melodía tú sientes como un toquecito, como jocoso. Vamos a ver qué dice, no voy a hablar mucho, vamos a ver. Dice aquí, capítulo 1, en un lugar de la mancha, vamos a ver qué es lo que hay. Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo, ajustando un par de cuentas pendientes. Antes de que llegue Milo. Yo no sé si muchas personas le llegaron a esto, pero aquí él menciona el río, menciona a Nilo y menciona a Milo, que es el hijo del residente. O sea, él menciona a Río, el hijo de Balvin. Habla de, vamos a seguir escuchando. Sentado en una silla, un cocodrilo tranquilo, mientras el... Estoy un poco intranquilo, mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo, ajustando un par de cuentas pendientes. Antes de que llegue Milo, sentado en una silla, bajo una sombrilla en camisilla, con el perro mordiéndome las zapatillas. Arrancó el monstruo, residente, la bestia. Eruptando tortillas y las tostadas con mantequilla, apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla. Mientras hablo solo como Don Quijote, con espuma de cerveza en el bigote, esperando a que estos hot dogs salgan del... Ahí arrancó la primera mención, esperando que estos hot dogs salgan del camarote con un brote. Camarote con un brote, antes de que se les hunde el bote, pero como siempre la mierda sale a flote. Estoy preparado para darle a estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote. Diablo, qué asesino. Estoy preparado para darle hasta que ese cartucho se agote. O sea, que él va a tirar hasta que se le acabe el cartucho. Arrancó fuerte. Hoy le tumbo el marketing de un tirón. Ok, arrancó con el martes, Ketín. Como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón. Yo rompo esta chatarra. Como rockero en los ochenta, rompiendo su guitarra con el recituto en barra. Hasta mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras. Qué punchline. Mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras. O sea, si hay muchas barras de bebida alcohólica, los versos. Se pasó. Yankee tiene una línea así. Si o qué, si ustedes son que si o cuánto, Yankee el dueño de las barras. Dura esa línea. Muy buen punchline. Yo vengo del calentón. Desde Trujillo suenan los tambores en la calle Ropopón. Señores, eso es rap. Esa es la verdadera esencia de Visa. Verdaderos en sí rompiendo instrumentales. No hay discusión. Hasta mi hermano Don sabe que en el rap hay un solo King Kong. Y le hace mención a Don Omar ahí, mi hermano Don. Que Don Omar dice ser el King Kong. Pero aquí él dice hasta mi hermano Don. ¿Sabe quién? El verdadero King Kong. Andando fuego. Estos White Lions no hay juego. Como en los tiempos de Voltio Contego. Uf. Los tiempos de Voltio Contego. Esos tiempos eran picantes. De verdad, señores. Las tiraderas eran de verdad. Tú y yo no somos iguales. Tú y yo no somos iguales. Yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales. Tú y yo no somos iguales. Yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales. Aquí esto le sirve. Ese sombrero le sirve a todo el que se cree. Súper estrella, súper estrella, súper estrella. Porque está matando en las plataformas digitales. No solamente a Balvin. Ni en tus billboards de cremita de pastel. Ni en tus historias de Instagram. Dolce Gabbana y Cartier. Ok, aquí. Solo creo en mi nivel. Y en el carbón de mi lápiz. Corriendo por encima del papel. Esto lo hago. Ok. Pa divertirme. Pa divertirme. Pa divertirme. Me gusta ese corito. Esto lo hago. Pa divertirme. Ah. Pa divertirme. Pa divertirme. Ra. Uf. Y después con un pitico. Bárbaro. La esencia calle 13. La verdadera esencia calle 13. Se siente en esta canción. Me gusta. Me gusta. Como ya mismo me voy. Me voy a llevar un par antes de irme. Dice. Como ya mismo me voy. Me voy a llevar un par antes de irme. Esta canción ya lleva 6 millones de visitas. 1.8 likes. 1.8 millones de likes. Número 11 en tendencia. Bueno. Capítulo 2. Mis armas son mis letras. Vamos a ver qué es lo que dice. Hoy me cojo a la industria de la fama. Ok. Ahora viene directo para la industria de la fama. Para la industria. Los famosos. Hasta romperle los resortes a la cama. Cuando mi palabreo se derrama. Me los cojo sin pijama. Vertical y horizontal. Como en un crucigrama. En la tiraera. Soy el terror de los terrores de esta era. Para esto. Ya bloque. Está escupiendo fuego. Y facts también. En la tiradera. Yo soy el terror de los terrores. Es que es verdad. El tipo. Hay que dársela. Perdedores. Las primaveras ya no son multicolores. Y coño. Las primaveras ya no son multicolores. Ustedes saben que en el multicolor aquí. ¿Verdad? Porque donde tira un punchline. Dejan de crecer las flores. Donde tira un punchline. Deja de crecer las flores. O sea que su punchline. Terminan. Por donde pasan. Le creo. Son artistas de quinta. Que escriben menos. Que un bolígrafo sin tinta. Ok. Aquí le tiro a la industria. Todos esos artistas que son de quinta. Que no escriben nada. Absolutamente nada. Pero nada. Pero nada. Hay mucho de eso en esta industria. Hay mucho de eso. Yo conozco mucho. ¿Se lo menciono? Cuando me ven se descomponen. Color blanco pálido. Como los dientes de embuste que se ponen. Cuando la gorra con la R se avecina. En la tarima entera empieza a oler a granja. Campesina. Porque estos raperos de mentira. Aquí se fue en flow. Demostrando destreza. Ni la campesina. La mentira. Se vuelven gallinas con mi rima. Cuando impongo disciplina. Que duro rimando ese pana. Él es un anormal. El tipo es durísimo. Él no sabe montarse a un instrumental. Dic que dos minutos. No. Cuando él agarra y se monta en un instrumental. Él va a escupir letras. Mira esta vaina dura ocho minutos. Fue cabeza rodando por la colina. La revolución francesa con la guillotina. Quemando vitrinas. Voy a todas. Se fue en una. Encima con una botella. Una toalla y gasolina. Como en Palestina. Lo hago fácil. Wow. Me gustó eso ahí. Como una botella con gasolina. Como en Palestina. Eso es refiriéndose a como protestan en las calles. Y no solamente en Palestina. En cualquier lugar en donde la gente guerrea y protesta con lo que aparezca. Usan lo que son las botellas. Las bombas molotov. Esa bomba casera. Que son botellas. Gasolina. Le prenden fuego. Y me gustó como mentió eso ahí. Como pelar cáscaras de mandarina. Cómodo. Como un asiento cuando se reclina. Como pelar cáscaras de mandarina. Pelar mandarina. Un asiento cuando se reclina. Los asientos reclinables son cómodos. Soy Correa Baez. Y Lindor doble play de rutina. Uf. Metió béisbol ahí. Eso sí me gusta. Cómodo. Como un asiento cuando se reclina. Soy Correa Baez. Ok. Menciona. Y Lindor doble play de rutina. Ok. Soy Correa Baez y Lindor doble play de rutina. Cuando se dice doble play de rutina. Es una jugada en el baseball. Cuando se hacen dos outs. Que doble play de rutina. Es cuando es una jugada muy fácil. Y él menciona aquí a tres de los peloteros más duros. Ahora mismo en la Grandes Ligas. Los tres son de Puerto Rico. Los tres originalmente son Shortstop. Correa Baez y Lindor. Luego que cambian a Baez. A los mes de Nueva York. Y hace pareja con Lindor. Y Lindor se queda jugando en el Shortstop. Y Baez se va a jugar a la segunda base. Y son una combinación tremenda. Un doble play de rutina. Algo súper fácil. Es lo que quiere decir el residente aquí. Esto no es por Instagram. Esto se resuelve en la cabina. Mucha gente pensaba que esto se iba a quedar así en Instagram. A nivel de Instagram. Y yo sabía que él se lo tenía que guardar. Algún día yo iba a soltar algo. Canciones infantiles saltando la cuerda. No hay break de que pierda. Si los meto a tos en una licuadora. Sale una batida de mierda. Ok. Aquí él le tiró bien fuerte a la industria. A todos esos artistas fabricados. Que no escriben. Que tienen letras. Se podría decir infantiles. Y él dice que si lo licuan a tú. Y lo ponen en una licuadora. Lo que sale una batida de mierda. Así de malos son. Para dos minutos de canción. Tienen 20 escritores. Diablo. Para dos minutos de canción. Tienen 20 escritores. Eso pasa mucho señores. Normalmente. Se encuentran. Las canciones de la industria duran dos minutos. Dos minutos y medio. Tres minutos. Y cuando usted va al split. A los créditos. Encuentra 20 gente. Para hacer una canción de dos minutos y medio. Que hasta los managers aparecen en los créditos. Yo expliqué eso en el podcast. Vayan a ver el podcast. El link está en la descripción. Sobre eso de lo que pasa con los split sheets. Yo expliqué eso. Está ahí en el podcast. Vaya a verlo. 500 dólares por un boleto. Refiriéndose a la taquilla de los conciertos que son caras. Para brincar como un pendejo vestido de colores. Ustedes saben cuáles son los colores. ¿Verdad? Mi pana vale. Vamos allá. El autotune y el playback activado. Autotune y playback activado. Hay muchos artistas en la industria. Que cantan con ese autotune activado. Que tú lo escuchas. Y así mismo se escucha el autotune. Y muchos de ellos. Los bobos cantan hasta con el micrófono apagado. Cantan hasta con el micrófono apagado. No se puede ser el líder campeón de campeones. Si te escribieron todas tus fucking canciones. No se puede ser el líder campeón de campeones. Si te escribieron todas tus fucking canciones. Le tiró duro a la industria residente. Y eso le sirve. Eso no solamente para Balvin. Eso le sirve a toda la industria. Un hot dog bien hecho es delicioso. Esto va a Balvin directo. El problema es que no lo cocinaron. Esto es mentiroso. Un hot dog bien hecho es delicioso. El problema es que no lo cocinaron estos mentirosos. Estos vagos son golosos. No te llevan ni el plato a la mesa. Y se llevan la propina del mozo. Son tan golosos que no te llevan ni el plato a la mesa. Y se llevan la propina del mozo. Punchline, transponchline, transponchline. Metáfora, vaina. Aquí, allá. Residente un asesino. Da vergüenza eso es lo vergonzoso. Las abejas hacen miel pero se las come el oso. No se compra el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista. Otra cosa es ser famoso. Una cosa es ser artista. Otra cosa es ser famoso. Hay que hacer una limpieza. Mucho delirio de grandeza. Poca destreza. Diablo. La industria. Hay que hacer una limpieza, dice él aquí. Porque la industria está mucha mierda en el medio. Y poca destreza. Poco talento es lo que él quiere decir aquí. Hay poco talento. Y mucho artista fabricado. Esto solo empieza. Yo todavía voy por mi primera cerveza. ¿Cómo así? Y que esto solamente empieza y él va por la primera cerveza. ¿Cómo así? Mucho delirio de grandeza. Poca destreza. Esto solo empieza. Yo todavía voy por mi primera cerveza. Bueno, imagino que falta. Porque falta medio disco todavía. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme, para divertirme. Señores, ese coro está durísimo. Esto lo hago para divertirme. Oye, incluso esa melodía me transforma, me traslada al concierto de Ricardo Arjona. El circo qué sé yo qué. Esa melodía. Como me da flow circo, lo hermano Suárez. Algo así. Tú sabes también esa melodía que me recuerda. El tema, el tango del pecado, del grupo Calle 13. Divertirme, para divertirme, para divertirme. Se pasó con ese corito ahí pitado. Eso es ra, señores. Eso es ra, eso es ra, eso es ra, residente. Tirando lírica. Eso es lo que yo quiero ver en cada sesión de Visa Rap. Barra, de verdad. Esa es la esencia, esa es la esencia, esa es la esencia de Visa. Me voy a llevar un par antes de irme. Gabriel. Ok, aquí él se va. Está bien así. Le pregunta al hermano. Está bien mierda, cabrón. Pero si le tiras a Balvin, puede ser que me guste. Mencionan a Balvin. Si le tiras a Balvin, puede ser que me guste. No, a Balvin no, cabrón. Es un bobolón ese. Y a Balvin no, que Balvin es un bobolón. Diablote, pasate. Cabrón. Bueno. Capítulo 3. El Caballero de los Espejos. Dale. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spongebob y a Pokémon. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Bobolón y a Pokémon. Ay, coño. La copia de un clon. El Logan Paul del reggaetón. El Logan Paul del reggaetón. El Logan Paul del reggaetón. Diablo, se pasó. Tú es más bajo que eyacular sin erección. Wow. Eyacular sin elección. ¿Cómo le dicen por ahí? ¿Cómo le dicen por ahí? Josecito, no tienes calle. Ay, no. Así no. Imitando a la mamá de José. José. Josecito. Josecito. No. Así no. No te pases. Imitando a la mamá de Josecito. No. A Spongebob y a Pokémon. La copia de un clon. El Logan Paul del reggaetón. Esto es más bajo que eyacular sin erección. ¿Cómo le dicen por ahí? Josecito, no tienes calle. Por eso tienes los nudillos blanditos. Josecito, no tienes calle. Por eso. Ay, no. Ya, ya. Le imito. Le imito igualito. Con solo un video entierro a este becerro. Y lo pongo a subir fotos con su perro. Lo pone a subir fotos con el perro. Ustedes saben que Balvin sube muchas fotos con su perro Enzo. Asesino, abusador. Presidente, eso no se hace. Eso no se hace. Es como un desayuno vegano sin huevos. Un desayuno vegano sin huevos. El pueblo luchando, los están matando. Y el tipo sube fotos de Gandhi rezando. Pendejo mentiroso. Diablo. Hace referencia aquí a Colombia. El pueblo luchando, matándose, tirado a la calle. Y Balvin subiendo fotos, meditando, rezando. Dique de Gandhi. Entonces lo llama aquí pendejo mentiroso. Que se hace el espiritual. Eso se hace el espiritual. Usando la salud mental para vender un documental. Diablo. Lo que mucha gente ha criticado. Yo también lo he dicho en muchas ocasiones. Que he puesto en duda lo de la salud mental de Balvin. Y él dice aquí que pone la salud mental para beneficiar si vendió un documental. Esas acusaciones son graves. Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan. Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup y sin pan. Más falso que los abdominales de Luyan. Dícelo, Luyan. Más falso que los abdominales de Luyan. Que esos abdominales se borraron ya. Porque Luyan engordó de nuevo. Es tan inseguro el pana. Que tiene que estar anunciando por Instagram. Cuántas lanas ganas. No entiende los valores de la vida. Se tiene que tatuar la palabra lealtad. Porque se le olvida. Que Balvin se tatuó la palabra lealtad. Porque se le olvida lo que es lealtad. Un imbécil con tinte de cabello. Que puso a mujeres negras. Con cadena de perro en el cuello. Yo sabía que él no iba a dejar pasar esa. Lo de las mujeres. El video de perra. En cuanto quicha. El video de perra. Mujeres negras con collares. Eso le anda duro a Balvin por eso. Le está sacando aquí a Balvin. Todos los trapitos al sol. Y todavía faltan dos minutos de canción. Qué masacre. Yo estoy casi casi empezando a sudar. Un blanquito que perdió el camino. Todo un divino. Aceptando su premio de afro latino. Un blanquito. Todo divino. Que aceptando el premio afro latino. Yo sabía también que le iba a sacar esa. Recuerdan el podcast que yo realicé. Hablando de cuando Balvin. Aceptó ese premio de afro latino. Que no lo merecía. Que había muchos artistas que merecían ese premio. Y que Balvin no es afro latino. Ahí está. ¡Pum! ¡Cocotazo! Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco. Al descubrir que Daddy Yankee era blanco. ¡Ay sí! Él lo ha dicho eso. Que cuando él vio que Yankee era blanco. Un bonitillo. Él decidió empezar a hacer reggaetón. Se la está dejando caer todas. ¡Cocotazo! ¡Cocotazo! La historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón. ¡Uf! Se fue en historia. Que la historia te va a dar un bofetón en nombre de todos esos esclavos que bajo abuso, que fueron abusados y recogían algodón y muchísimas cosas más. La mano de obra. Y en nombre de todos esos que fueron abusados en la esclavitud, tú vas a pagar por eso. Es lo que quiere decir él aquí. Y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón. Ok. También otro bofetón en los que han tenido que batallar doble en el reggaetón. ¿Cómo aquí? Don Maitago, el sexo, Kip Town, Rafa Pabón. Maitago, el sexo, Kip Town, Rafa Pabón. Don Omar Osuna, Arcángel, Diego Calderón. Ok. Él menciona aquí reales artistas del reggaetón que son afro latino. Son un montón que sin pensar meter debajo del cajón. En tu arcoíri de colores no existe el color marrón. Guau, sí. O sea, dice aquí que Balvin, aceptando ese premio, se podría decir, lo puedo enlazar, que aceptando ese premio, él está menospreciando artistas que sí han tenido que trabajar doble por ser color marrón. Así, nuestro color afro latino. Guau. Un sacrilegio. Este blanquito de colegio todavía. Y qué blanquito de colegio. Ya no entiende el fucking privilegio, pero ¿qué esperan de este fracasado? Criado por su papá, un influencer frustrado. Hasta el papá de Balvin llegó. Aquí lo llama influencer frustrado. En Puerto Rico, pa' que se la dieran en el reggaetón. ¿Qué es lo que él va a decir? En Puerto Rico, pa' que se la dieran en el reggaetón. Señores, yo lo pauso mucho porque es que es un análisis barra por barra que hay que hacer. Esto es demasiado. Tragó más leche que un condón. Por cada mamada. Subió un escalón. Esperan de este fracasado. Criado por su papá, un influencer frustrado. En Puerto Rico, pa' que se la dieran en el reggaetón. Tragó más leche que un condón. Por cada mamada. Subió un escalón. Que pa' que se la dieran en el reggaetón. Tragó más leche que un condón. Que por cada mamada subió un escalón. Diablo. Este residente sigue malvado, loco. Cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón. Diablo. Le dio con los colores. Le dio con todos los colores. Disfrazado. Todos los días de un color diferente como un camaleón. Lo que dijo Rubén. El residente lo sostiene. Aunque cambie de color, yo siempre sé por dónde viene. Los camaleones velan por su propio ombligo. Se hacen pan hasta de sus enemigos. Nada más con el testigo. Los negocios son negocios socios. En los negocios no hay amigos. Lo mío no es negocio. Somos diferentes por la música. Yo pongo el corazón al frente. Háblate tipo cuando rapea ahí con el corazón en la mano. Billboard lo sostiene la gente junto a mis letras. En cada pancarta para bajar un presidente. No soy el más famoso de todo el circuito, pero parto en veinte a tu rapero favorito. No soy el mejor, pero parto en verte a tu rapero favorito. Que dije en Calma Pueblo, lo repito. Conmigo comen, aunque no tengan apetito. Esto no lo hago para darte consejos, ni para abusar de ti, aunque sea disparejo. Hoy te despellejo para que los que se compren la camisa del hot dog se sientan bien pendejos. Yo me siento un pendejo en este momento. Yo me siento un pendejo. Yo no vuelvo a ponerme esa vaina. Después de esa singa que le acaban de dar a Balvin, yo no vuelvo a ponerme eso. Yo no vuelvo a ponerme eso. Yo no vuelvo a ponerme eso. Balvin. Balvin, si tú no respondes, Balvin. Si tú no respondes a esta masacre, Balvin. Balvin, mira, yo no me lo vuelvo a poner. Balvin, tú tienes que hacer algo. Es más, te voy a decir, devuélveme mi dinero. Yo no me voy a poner esa vaina más. Yo no me lo pongo más. Yo no me lo pongo más. Me siento un pendejo. Usando. Me siento un pendejo usando este jury de J Balvin. Me siento un pendejo usando este jury de J Balvin. Ok, ok. Tienes razón, residente. Me siento todo un pendejo usando este jury de J Balvin. Balvin, sea hombre y responda. Haga algo porque usted no se puede quedar con esa golpeada que le ha dado residente. Ok, vamos a seguir escuchando. ¿Qué se pone cuando la gorra con la R se avecina? En la tarima entera empieza a oler a granja campesina. Porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas con mi rima. Cuando impongo disciplina como en China. Mi retina. Ya, pero qué animal, loco. Yo moví la vaina, fue de todo. favorito. Lo que dije en Calma Pueblo, lo repito. Conmigo comen, aunque no tengan apetito. Esto no lo hago para darte consejo. Ni ve, por el respeto que merece todo aquel que escribe. No, esto es por los circuitos, pero parto en 20 a tu rap. Ok, yo volé la vaina y moviendo. Pero favorito, lo que dije en Calma Pueblo, lo repito. Conmigo comen, aunque no tengan apetito. Esto no lo hago para darte consejo. Ni para abusar de ti, aunque sea disparejo. Hoy te despellejo. Y habla abusó. Para que los que se compren la camisa del hot dog se sientan bien pendejos. Esto es por los pibes, por el respeto que merece todo aquel que escribe. Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren, porque acabo de romper la pista. ¿De qué manera terminó ese animal? Oye que punchline, los Fórmula 1 ya no corren, porque acabo de romper la pista. Señores. Díganme algo malo que tiene esa canción. Lo único malo de esa canción es que nos acaban de matar a un exponente de la música urbana. Ocho minutos. Estándar. Ocho minutos de fuego. Ocho minutos de golpe. Nadie aguanta ocho minutos de golpe, señores. Ocho minutos de golpe sin defenderse. Eso no lo aguanta nadie. Ahora mismo me voy. Me voy a llevar un par antes de irme. Bueno. Ya me lo llevé. Ocho minutos veintinueve segundos. Residente. Esta es la reacción más larga que yo he realizado. Diablo. Qué abuso, loco. Qué abuso acaba de cometer Residente con Balvin. La carrera de Balvin. Yo sé que Balvin no va a responder, pero va a quedar en la historia. En la historia la metía de pene que le acaban de dar a Balvin. O sea, señores. Yo creo que esa es la tiradera más dura que ha hecho el Residente. Porque le tiró con odio. Como que se la tenía todas apuntadas. Si quiere escuchar más mi análisis, mi opinión sobre toda esta situación. Vaya al link en la descripción. Nuestro canal principal. El podcast de Jadon Aliela. Yo realicé un podcast hablando de muchos detalles sobre esta tiradera. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció? Yo no sé qué decir. Yo no sé qué decir. Yo no sé qué decir. No sé. Yo no sé qué decir. Yo no sé qué decir.